Desde ahora, desde ahora, y llevas poco tiempo, poco tiempo Eventualmente si te pones más las pilas lo vas a lograr, o sea, ¿qué estás esperando, carajo? La vida es muy corta, ¿qué estás haciendo? No me desperdicies, gánatelo, sé feliz, carajo No vas a estar aquí todo el tiempo, y si puedes hacerlos felices a ellos, a la razón de tu felicidad, hazlo Hazlo, tienes una misión en la vida Consíguela, no te sientas vacío Y más te vale, más te vale que no me defraudes, magma boy, más te vale que no me defraudes Te dedico un hoy, 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 y ojalá que cuando escuches esto, o veas esto Lo veas sentado en tu sillita, con la persona que amas Y lo veas viendo que tu sueño se está cumpliendo Tal vez no se habrá cumplido porque sabes que eres ambicioso, pero que ya está en proceso Y no te quiero ver llorando No te quiero ver llorando No te quiero ver llorando